Amigos de Interesantes, un gusto saludarlos el día de hoy. Tengo un invitado muy especial en estas entrevistas con VCC Founders de México y Latinoamérica, quienes están haciendo las cosas diferente para el ecosistema. El día de hoy me acompaña Jorge González. Jorge es socio director de G2 Consultores, fundador de G2 Momentum Capital, Managing Partner de OnVentures, fundador de Company Builders, emprendedor Endeavor 2002, miembro de AmexCAP, entre algunas otras cosas interesantes. Jorge, bienvenido. Demasiadas cosas, ¿no? ¿Qué te cuento? Y la foto que encontré tuya, te veías, ¿sabes? De una sola pieza. Me da gusto saludarte, Jorge. Tienes un trato maravilloso. Acabamos de conocernos, pero ya tenemos este diálogo, ¿sabes? Así es. Mucho gusto, mucho gusto de estar aquí. Osvaldo, mucho gusto de platicar con ustedes. Muchas gracias. Pues mira, como dices, la pandemia vino a afectar muchos mercados de consumo, mucha experiencia outdoors, el tema de turismo, el tema de hotelería. Muchas industrias quedaron muy impactadas, y en general, obviamente, toda la economía. Sin embargo, la disponibilidad de dinero y la necesidad de encontrar proyectos relevantes para hacer crecer ese dinero de una manera sustancial ha sido, ha prevalecido. El dinero no se enfermado en el 2020. Y entonces lo que necesitaba, pues era buscar buenos proyectos, buenas inversiones, buen material para desarrollarse como dinero que es. Y el asset class de Venture Capital, pues ha sido, ya por muchos años, súper productivo desde un punto de vista de inversión. Y entonces muchísimo dinero se canalizó a Venture Capital. Y con ello, mucho dinero se canalizó al Venture Capital de Latinoamérica y se sigue canalizando. Mucho dinero, no latinoamericano, sino de fondos internacionales. Mucho dinero, mucho americano, mucho europeo, asiático, de todos lados, realmente, están viendo a Latinoamérica como una región de alto crecimiento. Creo que es una, pienso que es una federación adecuada, con muy malos sistemas políticos, pero con unas grandes oportunidades por resolver. Entonces, pues esto ha generalizado la disponibilidad de capital desde una perspectiva de nosotros. Nosotros, digamos, no estamos en las ligas, digámoslo así, de los grandes ventas de capital que juntan miles de millones de dólares y que invierten en tickets de 100 o de 50 millones de dólares. Entonces, somos una operación mucho más pequeña, early, pero el foco es ayudar a las empresas en esa etapa entre las que valen un 10 de dólares como startup y las que ya valen 10, 20. ¿Qué es lo mínimo que ves en un startup? ¿El MVP? ¿O qué estás buscando? El MVP. Hemos hecho inversiones en Powerpoint, francamente. El MVP es algo que estaríamos buscando, una atracción inicial, sería ideal. Pero algunas de nuestras inversiones, francamente, han sido con base en la conjunción de una idea poderosa con una oportunidad muy grande. Es gigantesca. Cuando nosotros invertimos en algo, por ejemplo, no tenía ni una cuenta, cero cuentas. O sea, tenía cuentas de prueba, de trial, ¿no? Ajá. Y eso era. Entonces, este... Pero de alguna manera, Jorge, fue un salto de fe, ¿no? Eso que me estás diciendo, por no tener esta adquisición de clientes. ¿En cuántas X le redituó? ¿En cuántas X le redituó esto que me estás contando? ¿O todavía está la inversión ahí moviéndose? Nosotros ya hicimos un éxito. Justamente, Algo recibió una inversión muy importante de Valor Ventures en el 2020. Ok. Muy, muy importante. Cuarenta y tantos millones de dólares. Nosotros vimos la oportunidad para hacer un éxito. Hicimos un éxito de 22X en cuatro años, lo cual es realmente espectacular. Estamos muy contentos y muy agradecidos de haber trabajado con Algo. Y tenemos algunas otras ahí en el portafolio que tienen, obviamente no se dedican a lo mismo ni nada. Pero muchas otras tienen esa perspectiva. Nosotros no tenemos mucho temor de enfrentar situaciones de fragilidad de las compañías, que están muy pequeñas, proyectos de altísimo riesgo, porque lo que vas a hacer es diversificar un poco ese riesgo. Ok. Confiar en tus instintos un poco y confiar también en que el equipo emprendedor quiere hacer algo importante y que al contrapoyo lo valora. Me das dos caminos buenísimos. Me das el camino de hablar de la Cinsurtech en México y de hablar de todo esto que tiene que suceder, porque tiene que llegar definitivamente. Yo pensaba cuando leía acerca de estas inversiones que han hecho Jorge, pensaba no hay un par de escalones previos a que la Cinsurtech sean un boom en México y Latinoamérica. Te voy a decir que escalones, por ejemplo, la banca, la banca. O sea, el país, un gran porcentaje del país no está bancarizado. Entonces, ¿cómo juegas con la Cinsurtech cuando mucha población, por ejemplo, no tiene un producto bancario? ¿Sabes? Ahí, francamente, el tema de Cinsurtech es la falta de acceso. Eso es otra vez. Productos caros y malos. A lo que estamos, voy a poner, entre comillas, acostumbrados en Latinoamérica, en México en particular. Y eso es lo que crea un terreno gigantescamente fértil para la aparición de Cinsurtech. Nosotros ya hemos hecho tres tickets en Cinsurtech. Estamos trabajando en un cuarto y en un quinto. Muy interesantes. Y te voy a decir, o sea, una de ellas es Sendala, una compañía que está planteando una completamente nueva estructura de la venta de seguros, en donde tienes un programa tipo premium. Si no quieres pagar nada, pues tienes una cobertura, que es algo fantástico. Y si quieres pagar un poco más, que realmente son tarifas bastante buenas, tienes una cobertura mucho mejor. La cobertura es por incidente y no depende de algún burócrata sentado en una aseguradora junto con otros mil burócratas decidiendo si procedería a pagarte o no pagarte la medicina. Entonces, Sendala propone un modelo de negocio muy simple y muy innovador. Ok. Con una póliza muy straightforward, muy limpia, ¿no? Y con un enfoque de cobertura del mercado. En México, el 5% de la población tiene seguro de gastos médicos mayores. Uf, nada. Están la cobertura del seguro social, de la Secretaría de Salud y todo esto. El seguro popular ya pasa mejor vida. Pero la gran mayoría de la población no cuenta con un seguro de gastos médicos. Y si tú haces una encuesta de satisfacción de, oye, qué tan contento estás con tu seguro de gastos médicos, pues, te pueden decir groserías. O sea... Metámonos con algo, Jorge. El equipo de Sendala me causa mucho interés. ¿Cómo los encontraste? ¿Qué equipo era? ¿Eran 15? ¿Eran 30? ¿Eran 100? ¿Cómo están ahora? Y lo que te decías hace un rato de KPIs. ¿Qué ves en los KPIs de las compañías al momento de, aquí vamos a meter dinero? Mira, desde el punto de vista del equipo, el equipo fantástico, Diego Moradas, que es el líder del equipo. Diego había creado una startup de microlending, que iba bastante bien, había obtenido financiamiento, estaba logrando estupenda atracción. Sin embargo, el proyecto fue cancelado porque los socios no compartían la visión del largo plazo de una startup. Y es que estamos tan temprano en la inversión en startups en México, que algunos de los inversionistas simplemente no entienden por qué tienen que invertir con una compañía que está en pérdida. Pero... Les hace ruido, ¿no? Les hace muchísimo ruido y no se dan cuenta que Amazon se hizo pública ni en pérdida. O sea, la verdad es que las pérdidas, si tienes cómo financiarlas, y si los units de economic van, que esa es parte de su siguiente pregunta, es una... o sea, la inversión es positiva, aunque la compañía esté invirtiendo y esté contablemente perdiendo dinero. Ese problema tuvo Diego y eso lo convertí en un emprendedor con una experiencia fantástica. Además, el tipo es súper, súper inteligente, con una formación muy sólida, ¿no? Ok. Este... Este... Actuario... Ah, mira. ...mática... Este... O sea, entiende en el terreno que está pisando, pero a diferencia de muchos actuarios que se meten a trabajar en las compañías de seguro, es que se dedica a echarlas a través. Creo que a la larga, este tipo de... este tipo de iniciativas tienen ese potencial. Realmente creo que es una... Diga, es una idea muy disruptiva que puede lograr grandes resultados. Nosotros nos fijamos mucho, Osvaldo, en el tema de los units economic famosos. ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente y cuánta vida útil le vas a dar a ese cliente? Hemos visto modelos de negocios. Por ejemplo, que... Te voy a poner un ejemplo. Dale. Remodelación de casa. O sea, tú vendes una, ¿cuántas más vas a vender? ¿Cuántos tickets adicionales te va a generar a ese cliente? Entonces, el costo de adquisición de un cliente tiene que ser compensado de una manera muy rápida por el ticket que le vas a vender a ese cliente. Y es como la carrera del ratoncito que necesitas adquirir, adquirir, adquirir clientes. En cambio, en un modelo de software as a service, donde tú vas a obtener un cliente, adquirir un cliente hoy a un costo de 100, por decir algo, te va a pagar 50 mensuales durante 3, 4, 5, 8, 10 años. Entonces, el lifetime value de ese cliente se convierte en un negocio súper rentable, ¿no? Es un tema de financiamiento. Ahorita tengo que poner 100 para conseguir ese cliente, pero ese cliente me va a dar 2,000 o 5,000 a lo largo de 5, 10 años. Esto es un tema financiero. Si el tema financiero jala, es decir, si esos números dan, realmente el otro problema es cómo se va a financiar. Obviamente, para nosotros, como invertimos en etapa temprana, nuestro primer punto de evaluación es no cómo lo vemos nosotros, es decir, nosotros no evaluamos a veces a las empresas como nosotros. Ok. ¿Cómo las verían los fondos dentro de un año cuando vayan a levantar 3 millones de dólares, 5 millones de dólares? O sea, ¿crees que puedan? ¿Crees que sean convincentes? ¿Crees que vayan a tener el impacto necesario? También nosotros tenemos que tener esa percepción, porque si nosotros invertimos y la compañía no consigue financiamiento adicional, lo que va a hacer es aplanarse y posiblemente morir. El otro tema súper importante para nosotros es el tamaño de mercado. Y es que hemos visto algunas empresas que dicen, voy a hacer tal negocio y voy a ganar dos, tres, y tú chicas. Y tú dices, si vendieras todas las transacciones que existen, vas a tener un negocio que vende, no sé, 100 millones de pesos, entonces nunca vas a tener un valor de 100 millones de dólares. Entonces, no es una inversión de venture capital. Quizás eres un buen negocio desde un punto de vista patrimonial, pero no eres para venture capital. Entonces, son varios aspectos. La nuestra es obviamente una evaluación que se recarga más en lo subjetivo, porque es early state, que la que hacen los fondos de etapas más avanzadas. Pero es rigurosa en el tema financiero. O sea, los números tienen que hacer mucho sentido. Mi socio Israel es un number cruncher muy avanzado, muy avanzado. Y la verdad es que si no nos da la perspectiva económica, sentimos que puede ser a veces un negocio interesante, bonito, etcétera, pero no es un negocio invertible. Los cacho perfectamente. Qué interesante, porque esto te ha de dar una sensibilidad bien particular a la hora de leer la compañía y de leer al founder, ¿no? O sea, de leer a ese equipo que trae la idea, que trae el impulso. Cuéntame algo, Jorge. ¿Qué es lo que más le está fallando al founder mexicano? ¿Dónde lo ves siempre con el mismo problema, siempre con el mismo tema? ¿Y qué es también lo que siempre trae? ¿Dónde lo ves muy fortalecido? Mira, típicamente encontramos fundadores con buena perspectiva, sobre todo cuando vienen del mundo tecnológico, mucha perspectiva de ingeniería y técnica, y poca perspectiva financiera. Yo diría que el ángulo financiero como que se les da relativamente poco. Es decir, como es tu compañía de una perspectiva de unit economics, de evaluación, de cómo prospecto de inversión, etcétera, etcétera. Yo pienso que esa, o sea, obviamente contador, yo soy contador, pero contador, financiero, son las quizás carreras menos sexys, ¿no? Posiblemente. Son los skills que típicamente son desastrosos. Y a veces el análisis financiero de las cosas es la que logra grandes resultados. Te voy a dar un magnífico ejemplo que sucedió en el caso de algo. Cuando Ángel se dio cuenta por un análisis financiero que el hecho de cobrarle a sus clientes cuota mensual le estaba costando por el lado del costo de adquisición de clientes y le estaba costando por el lado de retención, esos dos indicadores estaban afectados por el hecho de que el que cobrara una cuota mensual, eliminó la cuota mensual y el acompañamiento de un desempeño que hubiera tenido definitivamente. Esas son decisiones que tomas a la luz de los números. Nosotros somos buenos, te diría, para enseñarles a los emprendedores y sus números. Yo creo que la carencia es más importante. Son muy visionarios. Eso sí, te diría, son ambiciosos, visionarios. Pero el tema financiero sí le fue su falta. La otra cosa que nos pasa en México, que no le pasa a otros emprendedores que hemos visto de otros países, es que estamos en el mercado mexicano. Y es que el mercado mexicano son 120 millones de personas, de los cuales con un poder adquisitivo sustancial hay no menos de 40. y entonces la gente hace y piensa y modela negocios de una manera muy local. Cuando tú, por ejemplo, naces en Holanda o naces en Uruguay, no tienes la alternativa de pensar en el mercado local. O sea, en Uruguay hay 3 millones de personas que son menos que en Iztapalán. En Insurtech, que mencionaste hace rato, estamos invirtiendo en una compañía que se llama Berrisay. La compañía está en Miami, en México, en Colombia. Es una compañía que ahorita tiene como 10 empleados. ¿Cómo qué? Perdón, lo último te perdí. Ya, es una compañía que tiene 10 empleados. Uf, esas son las buenas, ¿no? O sea, esas que son unos equipos chiquititos. Imagínate que empezaste, ¿no? Naciste con una vocación regional. Punto. O sea, quieres tocar México, tocar Colombia, tocar toda la región latinoamericana, que marcha Miami, desde ahí estoy partiendo. Hay un apetito diferente desde la perspectiva de ambición del mercado. Hay un mindset súper distinto cuando la compañía entiende, Jorge, que es una one billion company desde el inicio. O sea, que van a llegar a eso, que van a las grandes, grandes ligas. Vámonos para Miami. Vámonos para el norte, ¿no? Hay un boom. Todo está sucediendo en Miami. Un montón de startups, un montón de bicis, un montón de ojos. ¿Qué ves de Miami? ¿Qué has escuchado? ¿Qué opinas? Bueno, que he oído cosas muy positivas desde el punto de vista. En primer lugar, Miami tiene una cuestión de impositiva favorable. Ok. Y eso está haciendo que muchos se están pagando mucho dinero. En Silicon Valley, o sea, por los impuestos de California, que son... Es horrible. Heavy, heavy duty. Y en Nueva York, están viendo Miami como una especie de paraíso fiscal, si lo quieren ver así. Eso es algo que parece poca cosa, pero empieza a canalizar flujo de inversiones. Y creo que desde la perspectiva demográfica y desde la perspectiva de la visión regional que siempre ha tenido esa ciudad, esa ciudad era la capital de los corporativos latinoamericanos, cuando estaba de moda tener los corporativos latinoamericanos y todas las empresas de Latinoamérica se manejaban desde Brickell y desde Coral Gables. O sea, esa gente, digámoslo así, de alguna forma siempre estuvo viajando por toda la región, conociendo las diferentes implicaciones de cada uno de los países, etcétera. Y además se ha alimentado justamente de gente de Miami. Y obviamente está llena de venezolanos, hoy en día, de colombianos, cubanos, en fin. Es como la capital latina, ¿no? Entonces creo que eso, eso de per se, ese perfil y esa configuración, te genera una visión regional importante y te genera también muchas oportunidades para hacer negocios desde ahí con esa visión. A mí me estás súper bien conectado desde el punto de vista de vuelos internacionales, bueno, cruceros, viajes, 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 viajes. Pero desde el punto de vista de transportaciones, estoy súper bien conectado. Y pienso que está fluyendo el dinero justamente porque se está identificando esa oportunidad. Y obviamente la cuestión fiscal que también ayuda. Nosotros hemos visto algunas empresas allá, pero realmente nos hace falta más presencia y nos hace falta trabajar más en esa comunidad, que creo que va a ser súper interesante y que va a tener disponibilidad de capital, que es muy importante. He tenido varias conversaciones con bicis, no? Y yo siento que los bicis traen estas bolas de cristal con las que andan viendo para el futuro, porque quieren pegar batazos bien interesantes, quieren llegar a jugar en ligas todavía más grandes. Pero cuéntame una cosa con estos que yo he platicado. Les he dicho cuántos unicornios ves en México? O sea, porque es bien importante que un unicornio salga de un país, sabes? Después de lo que pasó con Kavak, que tienen unas valuaciones. Es muy inspirador, es súper inspirador para todos, o sea, para los emprendedores, para los bicis, para todo mundo. Entonces te pregunto qué ves en materia de unicorns para el país, quizá para Latinoamérica, si tienes conocimiento. Mira, pienso que es un fenómeno que va a suceder simplemente porque la tendencia es muy, muy obvia que va en esta dirección, que hay empresas que están logrando esos números, que están logrando números importantísimos de fracción y de valor. Este, y poco a poco pienso que va a suceder. Yo nunca he sido un obsesionado con el tema de los unicornios, porque digamos, yo creo que se puede generar muchísimo valor en las intermedias. Como nosotros entramos en la etapa temprana, realmente, o sea, si es un unicornio, o se te quedó valiendo 100 millones de dólares, es probable que a nosotros nos haya ido muy bien el, ¿no? Este, entonces, así que tú digas qué preocupado estoy yo por la existencia de un unicornio. Hay, el otro tema es que la definición de un unicornio, pues es un poco volátil, porque son empresas privadas, este, que valen mil millones de dólares o más, ¿no? Y ahora, con la abundancia de SPACs y la abundancia de IPOs, pues vamos a tener muy pronto esos SPACs y esa presencia del inversionista, digamos, retail en las startups, creo que va a aparecer antes de tiempo. Bueno, entonces, no estoy hablando quizás hoy, no estoy hablando, para mí la tendencia no es que haya más unicornios, sino que los unicornios se hagan públicos antes de hacerse unicornios, cada vez más. Ok, ok, ya, ya te cacho. Sí, ok. Es una manera distinta de verlo. No es un objetivo, no es un objetivo, para mí no es un objetivo que deberían tener los emprendedores ser per se un unicornio. Ok. De hecho, no deberían tener un objetivo de cuánto van a valer, para mí. Ok. Los objetivos de los emprendedores, si los emprendedores mantienen la pista fija en los objetivos de mercado, lo que van a valer es irrelevante. Por ejemplo, un buen ejemplo es Ángel. La única métrica que le puedes preguntar a Ángel y que se sabe perfecto es cuántos monthly active futures tiene, cuántos usuarios activos tiene. Ese es el impacto. Ok. Ok. Entonces, él sabe, él quiere ser uno de los, o sea, hace poco nos entrevistamos en un podcast que nosotros tenemos, que se llama. Ok. Este, y decía, yo quiero ser uno de los más grandes, o el más grande banco de México. Entonces, tiene la vista puesta en ser eso. ¿Cuánto termine valiendo por ser eso? El secundario. Para mí, el secundario. Sí, sí, sí. Creo que los emprendedores que tienen la vista fija en el tema de impacto y de KPI realmente relevantes y en dónde quieren llevar la compañía, saben que va a valer más y saben que les va a ir muy bien y saben que les va a ir, o sea, van a tener grandes retornos y sus inversionistas van a tener grandes retornos, pero no están con la vista fija en su evaluación. Sería fantástico. A ver, muchísima gente hoy en día quiere invertir en startups porque dice, a ver, güey, ¿quiénes son esos que invirtieron en Kavak y por qué hicieron tanto dinero? Y yo, ¿por qué no pude comprar Kavak en mi home broker, en mi Robinhood, no? O sea, ¿qué onda? Sí. ¿Qué fue lo que no vi, no? ¿Qué fue lo que no vi? Las inversionistas de retail quieren participar en startups. Entonces, yo pienso que va a haber cada vez más presión para que las startups acuden al mercado vía crowdfunding o vía directamente a IPOs de SPACs, acudan a mercados abiertos, si se viste. Entonces, por eso te decía hace un rato, o sea, creo que el tema de los IPOs y los... O sea, todo el... Nada de IPOs que hubo en 2020, que fueron una barbaridad entre IPOs y SPACs. Fueron unos récords en Estados Unidos. Pienso que va a continuar y pienso que va a permear a todo el mundo. O que el inversionista retail que dice, quiero... Quiero invertir en... Appear, ¿no? Quiero invertir en... Try, pero... Quiero invertir en las startups que están transformando el mundo que estoy viendo. Jorge, vámonos con lo siguiente. ¿Cómo te atraigo? Soy un founder, quiero atraer tu atención. ¿Qué hago, eh? Nos escribes, está en la página, nos escribes. Ok. Muchísima gente nos busca por LinkedIn. Buah, claro. Muchísima gente... Conocemos gente a través de referencias. O sea... Ok. Diego me lo presentó otro fondo de inversión. Ángel me lo presentó otro emprendedor. O sea, siempre hay muchísima interacción entre los fundadores. Tenemos una inversión, por ejemplo, de una compañía que se llama Cacao, que de por sí da servicios a startups, a varias de las fintechs, ¿no? Ok. Entonces, ya estamos en el medio ambiente y sí nos presentan proyectos. Obviamente, te diría que descartamos muchísimo, ¿no? Claro. Es parte del juego. Realmente, a veces, yo les aconsejo a las empresas que salgan a buscar capital, aunque no lo necesiten, simplemente para obtener esa percepción del inversionista de si está lo que vale la pena, ¿no? Ah, buenísimo. Por ahí va a ir la última pregunta y cierro con esto. Los founders, yo soy founder, tenemos que estar cada vez más capacitados. Sí, yo me aventé en mi MBA hace unos años y le he querido aplicar al Y Combinator, al Singularity o al Draper University, etc. ¿Recomiendas algún curso? ¿Recomiendas algún caminito que le ayude al founder a expandir la mente, a tomar más confianza? Yo creo que las incubadoras son buenos, son buenos mecanismos estos que mencionaste y otras como 500 o como MassChallenge. MassChallenge no te cuesta eso. Soy mentor de MassChallenge y me parece muy bueno. Porque de alguna forma estás entrando en contacto con el ecosistema emprendedor y creo que te dan algo de información. Nosotros, la consultora, nos hemos dedicado ya por 13 años a ayudar a startups. Somos muy friendly en términos de nuestros costos y todo eso. Nuestro negocio principal es invertir en ello, pero tenemos una vocación mucho de ayudar. Entonces, hemos ayudado a desarrollar a muchas empresas como consultor. Y creo que es un buen aporte. Tenemos servicios de incubación que no son a cambio de equity, sino a cambio de dinero. Y que te permiten desarrollar mejor tu negocio. O sea, si tu negocio va a valer millones de dólares, la equity puede costarte millones de dólares. Entonces, muchos negocios se han acercado a nosotros para que les ayudemos a desarrollar. Y después, se puede o no presentar la oportunidad de inversión. Claro, de manera natural y ya conociéndolos mucho más, ¿no? Y con su desarrollo, su crecimiento, que lo tienes ahí pues a la vista. Querido Jorge, he disfrutado mucho la conversación. Yo creo que vamos a tener que volver a platicar, a ver si cerrando este año. No, no te lo interesa. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Todo el éxito para lo que están haciendo. Platiquemos pronto, como te digo. Te agradezco mucho esta conversación. Encantado. Y esperamos la próxima. A todos mis amigos de Interesante, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau! 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 Gracias.